Cada año ingresa a la Facultad de Ciencia y Ingeniería una gran cantidad de estudiantes, como por ejemplo en el año 2019, que ingresaron 519 estudiantes a las 8 carreras profesionales, y además de bachillerato. Pero muchos de estos estudiantes poseen dificultades al comenzar su carrera, y esto es debido a que no cumplen lo que se requiere en la asignatura de Ciencias Básicas, como por ejemplo en Geometría, donde su tasa de reprobación es elevada. Y los profesores han diagnosticado que existen falencias en los aprendizajes previos de los estudiantes, que es debido a que no todos provienen del mismo establecimiento educacional de procedencia, y que no han entregado las herramientas de forma asimétrica. Y aquí es donde surge la necesidad de realizar nivelaciones y cursos de preparación justo antes de comenzar el primer semestre. Pero el problema es que estos deben cubrir muchos contenidos y es muy poco el tiempo para cubrir estos contenidos. Y además que es para un gran porcentaje de los estudiantes. Y no todos los estudiantes van a cubrir los mismos contenidos, y es por esto que la solución es un tutor cognitivo de geometría. ¿Y qué son los tutores cognitivos? Mientras los estudiantes completan los ejercicios en el tutor, el tutor ofrece funcionalidades de secuenciamiento y de apoyo adaptativo. Además de inferencia de niveles de conocimiento y diagnóstico de errores, misconception que esto puede ser entregado a los profesores que estén a cargo. Bueno, el primer artículo, un referenciado que está acá, explica el incremento de Smart Learning Content que es usado para la ciencia de la computación. Y en particular al tipo que se enfoca en nuestro proyecto, que son las herramientas de apoyo para la resolución de problemas. y que hacen que el alumno aprenda conceptos resolviendo problemas específicos. Y muchos de ellos son adaptativos y pueden clasificarse como sistema de tutoría inteligente. Además involucra a los estudiantes de forma interactiva, proporcionando mecanismos para almacenar y recuperar datos de la actividad de los estudiantes. Y en última instancia también entregan mecanismos de retroalimentación. El segundo artículo relata sobre los tutores cognitivos que apoyan el aprendizaje mediante la práctica y también que cumplen dos de las tres principales características que cumple la tutoría humana. Lo cual son las que ya comenté con anterioridad, que es el secuenciamiento que el tutor cognitivo apoya el aprendizaje de los estudiantes que va siguiendo su aprendizaje y también el apoyo adaptativo que le ofrece el material de acorde a su rendimiento. Acá hay una cita que dice que el efecto de aprender haciendo es seis veces mayor que aprender leyendo. Y esto es verdad porque cuando uno realiza un ejercicio, no es lo mismo que uno ve cómo realizar ejercicio y hay un estudio que dice que esto es seis veces mayor. Existencia de avances relacionados con el proyecto es que se ha recibido material de la Facultad de Ciencia y Ingeniería, lo cual es un libro que se encuentra acá, Matemáticas Básicas para la Incepción a la Ingeniería, que abarca desde las páginas 34 hasta las 59 contenidos de geometría y tópicos que se pueden ser utilizados para la creación del tutor. Además, existe una herramienta que está a libre disposición, que es llamada Setup para construir tutores. Y este proyecto se planea usar Setup para crear un modelo cognitivo para los contenidos que se van a desarrollar. La innovación es construir un modelo de habilidades para la competencia de enseñanza media más relevante para la asignatura de geometría y para luego crear este tutor inteligente que otorgará aprendizaje de dominio cognitivo y entregará el material educativo interactivo que se necesite y conteniendo las matemáticas básicas que se van a enfocar en la geometría para que así los estudiantes puedan tener una inserción en la ingeniería y evaluar conjuntos de ellos. Bueno, el framework para desarrollar esto está por definir, por lo cual estamos viendo, estamos estudiando utilizar React con HTML5. Bueno, el impacto es que abarca la población de estudiantes que ingresarán a la Facultad de Ciencia e Ingeniería y que busca reducir su tasa de reprobación en la asignatura de geometría. Y la periodicidad de esto es que se realizará una vez al año y será antes de que el estudiante ingrese su primer semestre, que por lo general es en marzo. El objetivo general del proyecto es apoyar el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en la asignatura de geometría mediante el desarrollo de este tutor cognitivo, que va a ser capaz de estimar el nivel de aprendizaje y habilidades de los estudiantes y también entregar la información a los profesores que estén a cargo de los estudiantes como en las áreas de mayores falencias de los grupos de los estudiantes. Y el objetivo específico relacionado con el objetivo general son seis, lo cual el primero es realizar una revisión sistemática para comprender en qué consisten los tutores cognitivos y armar learning content aplicado a la educación, y que en este caso es que sería geometría. Luego seleccionar los distintos tópicos y habilidades de geometría que se van a apoyar y los distintos ejercicios que se van a incluir. El objetivo tres va a ser un codiseño y modelado de procedimientos de tópicos y habilidades y ejercicios de geometría que están establecidos. Y esto va a ser en conjunto de un profesor de las ciencias básicas. Luego viene una implementación de los procedimientos de tópicos y habilidades y ejercicios de geometría que están establecidos. Esto va a ir iterando que la metodología va a ser iterativa. Vamos a seleccionar los distintos tipos de ejercicios que se van a incluir en conjunto con un profesor de ciencias básicas, lo vamos a diseñar, lo vamos a modelar, y lo vamos a implementar, y después ellos lo van a ir validando. Después viene desarrollar una interfaz del tutor de geometría que sea intuitiva y con material visual que sea usable para el usuario. Y en este punto lo vamos a enfocar bastante porque el tutor de geometría tiene que incluir figuras geométricas y hay que diseñarlas e implementarlas. Y luego viene la evaluación del tutor que sea con estudiantes. Los resultados que se esperan van a ser la revisión sistemática, la selección del contenido del ejercicio adecuado y codiseño modelado de los ejercicios que se van a implementar. Y luego la implementación. Una interfaz gráfica que sea intuitiva y la evaluación del tutor que va a ser en conjunto con estudiantes y profesores. La planificación es la siguiente. Primero la revisión sistemática que incluye la planificación de la revisión, la ejecución de la planificación y el informe de la revisión en el que estamos en este momento. Luego viene la toma de requerimientos, la elección del contenido, que va a ser en conjunto con un profesor de ciencias básicas, el codiseño modelado y la implementación. Va a ser en base a reuniones y la validación. Y todo esto va a ser iterativo, que se va a ir construyendo un ejercicio y se va a ir agregando al tutor. Luego viene un estudio y ponderación del contenido, porque no todo el contenido va a ser igual y también va a ser de diferentes tópicos y no todo tiene las mismas dificultades. También va a ser importante para la implementación del contenido inteligente, porque hay que definir las distintas rutas que se van a crear. Luego viene la investigación en la interacción de humano-computador para descubrir distintas herramientas, como por ejemplo, qué formas vamos a utilizar, qué colores vamos a utilizar para la interfaz de usuario y temas que tengan que ver en este tópico. Luego viene la implementación del contenido inteligente, el cual va a ser que el usuario, cuando al realizar un ejercicio, se le implemente otro ejercicio adecuado de acuerdo a su desempeño. Luego viene un test de usabilidad para revisar que la implementación de la interfaz de usuario esté correcta y cubrir distintos errores que, posibles errores que aparezcan. Y finalmente un test final que va a ser en conjunto de estudiantes y profesores para validar que el sistema esté funcionando correctamente y identificar posibles errores también. Luego vienen los trámites administrativos, los cuales son la revisión de final de patrocinante y copatrocinante, la preparación de la presentación, la selección del informante, la corrección del informante, los trámites administrativos y el rango de examen. Todo esto va incluido en un rango de tiempo desde este momento hasta agosto y luego vienen los temas administrativos. Bueno, el compromiso del equipo de trabajo es que yo personalmente me dedicaré 10 horas semanales. Mi profesor patrocinante, que es el doctor Julio Guerra Holstein, se dedicará 2 horas semanales y habrá un profesor de ciencias básicas al cual se dedicará 2 horas semanales igualmente. Bueno, eso ha sido la presentación. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención y atento a cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias, Miguel. ¿Preguntas o consultas o comentarios? Yo tengo una consulta. Adelante. Miguel, al momento de decir final testing, ¿tú quieres o vas a probar que tu sistema funcionó correctamente? O sea, ¿aumentó el nivel? ¿De geometría en los estudiantes? ¿O te refieres a otra cosa? Como que esté funcionando el sistema correctamente. Por ejemplo, si un estudiante realiza un ejercicio, el siguiente ejercicio que le ofrezca el tutor tiene que ser de acorde al desempeño que él está obteniendo. Ah, ya, ya. Entonces, ¿no tiene que ver con un resultado final en tema de mejorar la calidad o que sea mejor la enseñanza de la geometría? ¿Es solo de la interfaz y de que esté funcionando todo el tutor? Que eso va a ser como después cuando ya esté en uso porque cuando se use ya va a estar antes de marzo. Sí, porque ahí tendría que esperar al final de semestre para ver si funcionó. Sí. Y de ahí ver cómo tomar una retroalimentación para ver en qué mejorar. Entonces, ¿no vas a validar el tutor? ¿No solo vas a hacerlo? Sí, sí se va a validar, pero como con estudiantes, como de ejemplo, y profesores. Y con los profesores. Ya. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo también una consulta ahí porque esto está enfocado, ¿cierto? A este periodo de nivelación que genera la universidad para los estudiantes al comienzo de la carrera, ¿cierto? Sí. Y que los tutores inteligentes requieren tener un uso en el tiempo o va a estar, como es el caso de la nivelación en ingeniería que son dos semanas, creo. En ese tiempo se alcanza, el tutor alcanza con el uso, digamos, de los estudiantes a poder conocer, o sea, reconocer, digamos, el nivel de los estudiantes para poder ser, digamos, efectivamente adaptados. ¿Hay restricciones respecto a eso? Que el tutor cognitivo se va adaptando al estudiante y, por ejemplo, si los ejercicios de geometría como son los ángulos, triángulos, teorema tales y teorema pitágoras que estaban en el libro de nivelación. Por ejemplo, si yo realizara y tengo problemas con algún tópico, el tutor adaptativo me va a ir reforzando esa área en donde yo poseo falencia. ¿Se ejecuta una especie de test inicial? Pues a medida que se van ofreciendo los ejercicios ¿qué va haciendo esa distinción? Sí, pues a medida que se van ofreciendo, el tutor va conociendo, se va adaptando al estudiante y le va ofreciendo ejercicios que... No requiere, entonces, un entrenamiento a priori, digamos, de más de dos semanas. ¿El rango no sabría decir en este momento cuánto tiempo se utilizará? No, yo pensaba, tú preguntabas más bien desde la óptica de los tutores. ¿Se requiere algo, un entrenamiento previo o puede ser en una misma sesión, digamos? Hay tutores que funcionan en... Hay tutores que funcionan en rangos cortos, por supuesto. Hay tutores que... Pero, por supuesto, es una limitación. Digamos, si el uso es más prolongado, el tutor tiene más información para hacer cualquier tipo de inferencia, por supuesto. O sea, básicamente, estos tutores van a estar limitados por dos cosas. Primero, por el contenido que se va a hacer, porque no se pueden cubrir todos los contenidos de... Es decir, que se van a seleccionar algunos y por la cantidad de uso. Es para tomar en cuenta si en el diseño es una muy buena acotación para que lo consideremos, Miguel, y también con Matías, que es otro estudiante que está también trabajando en duplo cognitivo. Que vamos a tener un tiempo limitado y es posible que necesitemos hacer algún tipo de diagnóstico. por ejemplo, para validar el tutor. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta o comentario. Hay un comentario de Matías en el chat que puede tomar... Ay, que no estoy viendo el chat. Bueno, después lo ves, no te preocupes. No, no, si es un comentario, no una pregunta. Workera.ai No sé, tal vez es fuera de... tópico, pero me hizo pensar en eso su presentación. Interesante. Vamos a revisar. Gracias, Matías. Bien. Si no hay más preguntas... ¿Me volviaste, Miguel? No. Ahí le mando el... Bien. Si no hay más preguntas, entonces... Felicitaciones, Miguel, por la presentación. Gracias. Vamos al próximo... No sé, Daniel, si querías decir algo o no. No, 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 muy bien la presentación. Sí, gracias, Miguel. Bien. Vamos entonces con... y Pablo. Buenas. Hola, Pablo. Les recuerdo al público que está disponible para evaluaciones ahí en Ciudad U. que me dé la presentación. Cuando quieras, Pablo. Buenas a todos. Me presento, soy Pablo Saez. Y me vengo a presentar mi proyecto. Proyecto de título. Que es Microservices Architecture for Learning Modeling. En español se le podría decir Arquitectura de Microservicios para el modelaje o el modelado de aprendiz. En inglés suena mucho mejor y por lo tanto preferimos llevar el... preferimos llevar el proyecto en inglés. El nombre, por lo menos. El patrocinante es el doctor Julio Garagelsang. Vamos a ver. Vamos a avanzar. El contexto. ¿Qué se puede entender como el Learner Model? ¿Y cuál es su relación con... normalmente es el más conocido como su padre, que es el User Modeling? Y básicamente es como el proceso de construcción o modificación de un modelo que permite tener el entendimiento o se busca tener el entendimiento conceptual sobre un usuario. En este caso, el Learner Model es enfocado hacia los procesos de aprendizaje. Lo importante de esto es que en el contexto del Learner Model es que este se basa a partir de evidencias de aprendizaje. O sea, de alguna parte de información concreta. el cual busca ser capaz, por ejemplo, de estimar, principalmente, por ejemplo, estimar los niveles de conocimiento del aprendiz. Habilitando y o mejorando, por ejemplo, sistemas de hipermedio adaptativos. Por ejemplo, sistemas que le dan información o información... o recursos, básicamente, para que el aprendiz tenga recursos para aprender. Tutores inteligentes, por ejemplo, esta es la presentación anterior y que es un proyecto que viene de la mano con esto también, de alguna forma, ya que los tutores nos entregarían información para que el modelo se pueda funcionar y se pueda alimentar. Y, por ejemplo, sistemas que en otros contextos también se puede aplicar y se podría salir de esta misma arquitectura, los sistemas de recomendaciones. Por ejemplo, a partir de lo que se conoce de un usuario, recomendarle un tópico en específico o recursos en específico. El problema u oportunidad. El problema nació, básicamente, de la necesidad actual de los servicios relacionados al modelado de estudiantes. Especialmente, por ejemplo, en la universidad se busca entender la trayectoria de los estudiantes a través de proyectos relacionados y se ha visto la necesidad de tener algo más unificado en el que sepamos que va a funcionar y que va a escalar bien y nos va a servir para los proyectos relacionados al tema de tecnologías de aprendizaje. Y también, esto viene de la mano con que en este instante no existe un sistema libre y disponible para dar inicio y soporte para los servicios relacionados. Por ejemplo, para el proyecto LALA Watch, que en este instante estoy trabajando para esto, nos hemos visto ya en esa situación en la que tenemos que prácticamente construir servicios desde cero, básicamente porque no existe una con estándares actuales tecnológicos actualizados. Pero hay que recalcar que existe un precedente de arquitectura relacionada a este contexto y es la arquitectura llamada Accumulate, que viene de Centralized User Modeling y Architecture for Teaching, que para dar contexto aproximadamente se desarrolló en 2008. O sea, en este momento está con un proceso de mantención pero sigue siendo la misma prácticamente desde hace dos años. Entonces sabemos que tenemos claro en este instante que el ritmo de tecnología en el año 2008 es bastante distante. Está en otro contexto distinto. Para saber un poquito del estado del arte, tenemos básicamente dos áreas, que es el contexto de servicios relacionados al tema en el que tenemos Accumulate que podremos ver el resumen que es básicamente un sistema educativo, adaptativo que busca al menos dar servicio o dar soporte a los servicios relacionados que mencionamos previamente. Y esto a la vez viene de la mano con otro sistema el cual se le denomina AdaptTo, que es Advanced Distributed Architecture for Personalization and Training el cual, claro, si este es en especial el que sigue una arquitectura bastante antigua y la verdad es que para estándares actuales está bastante desactualizado. Pero lo importante acá es que conceptualmente se busca algo similar. Entonces no estamos completamente desde cero y no estamos reinventando y no estamos reinventando la rueda. O sea, tenemos algo en donde basarnos. Y por el otro lado vemos, ok, tenemos el pasado por llamarlo así o las tecnologías legacy. Por el lado nuevo tenemos tecnologías bastante nuevas que en este tiempo en especial yo he estado tratando de especializarme y manejarlas para este tipo de proyectos. El que, por ejemplo, tenemos PostgreSQL que en este instante el RDMVS más potente en este instante y es open source y disponible para todos básicamente. Tenemos TypeScript que viene ido de la mano mucho especialmente para el área de frontend pero también se aplica para backend a través de runtimes como Node.js. Después tenemos otros ecosistemas especificaciones más que que se alían con los ecosistemas actuales que es GraphQL que nos permite tener una alternativa a lo que nosotros manejaríamos normalmente con un API REST cambia un poco el paradigma pero para mejor y tiene un montón de ventajas. Y también tenemos otro tipo de lenguajes de programación que vienen de la mano con tecnología y existen como Go el cual ha revolucionado un poco el tema en el que tenemos en el que no estamos restringidos a a sintaxis tan antigua o tan restringida tanto tanto manejo manual por ejemplo de punteros o cosas así pero tenemos Go que llega a rendimientos similares a eso lightweight muy livianos y que no tiene nada que envidiarle a otros lenguajes de programación o funcional tenemos alternativas tecnológicas que nosotros queremos ser capaces de utilizar y utilizar nuestra ventaja y la propuesta ¿cuál es? tenemos por el lado izquierdo un diagrama que el mismo Cumulet entrega que es básicamente el flujo que normalmente se trata de seguir Cumulet en el cual como mencioné trataremos de seguir para no saber que hay algo que funciona pero al mismo tiempo vamos a ocupar tecnologías como Docker que nos va a permitir escalamiento si lo hace así necesario infinito prácticamente escalamiento horizontal que es muy importante especial para la arquitectura que vamos a planear planeamos lógicamente ocupar PostgreSQL y queremos ocupar también Redis para funcionalidades específicas relacionadas con manejo de memoria manejo de datos en memoria de alto rendimiento también planeamos ocupar GraphQL como especificación central a través de especificaciones como GraphQL Federation el cual nos permite dividir la arquitectura en microservicios entonces sabemos que estos microservicios se pueden comunicar entre sí pero al mismo tiempo entregar grandes cantidades de procesamiento y dividir los concerns considerablemente a través de un medio de protocol medio protocolo de comunicación intermedio como SP y al mismo tiempo como mencionamos podemos ocupar tecnologías por el lado de TypeScript no de Yes planeamos ocupar Fastify a través de tecnologías como Mercurius y Prisma que nos permiten desplegar servidores web de alto rendimiento y con buen nivel de sostenibilidad y de gran cantidad de funcionalidad y al mismo tiempo si queremos si necesitamos servicios de bajo overhead tenemos la oportunidad de ocupar Go a través de librerías como GQ Gen que la verdad es que hacen increíblemente fácil la utilización de este sistema y este tipo de desarrollo como no estamos completamente desde cero personalmente no estoy desde cero en este tipo de desarrollo planeamos dividirlo subdividirlo en módulos en las cuales las validaciones serán realizadas con datos de pruebas generados para cada situación como ya estamos más o menos metidos en el ecosistema de learning analytics podemos enfocarlo de este lado y lógicamente planeamos ocupar sistema de control de versiones git en conjunto con github y todo en conjunto con una implementación de github actions para integración continua tratar de buscar el máximo posible de performance y utilidad el objetivo general es básicamente pocas palabras crear una arquitectura en el modo relativamente escalable adaptable y que ese desarrollo de soporte el desarrollo de contenido de aprendizaje inteligente y servicios asociados a los procesos de aprendizaje como mencionábamos en la arquitectura de microservicios que nos permite una gran capacidad eficiente de procesamiento de datos y objetivos específicos tenemos algunos como el estudio del estado del arte de arquitecturas relacionadas como lo que ya hemos mencionado y las herramientas tecnológicas asociadas diseñar una arquitectura a partir del estudio del arte previo y definir una arquitectura óptimo y que sabemos que puede escalar óptimamente y de forma eficiente las necesidades que puedan aparecer el desarrollo y el despliegue de la arquitectura desarrollo y validación del modelo desarrollo y validación de servicios de reportes que es importante esto porque para los humanos tenemos que tener de alguna forma acceso a la información y poder alimentarla también y también los servicios de procesamiento y accionadores que al final va a ser cómo se va a conectar el servicio a plataformas relacionadas del tema la planificación estimada que estamos teniendo es aproximadamente 25 semanas que se ajustaría relativamente al tiempo de proyecto de título de estudio de literatura hasta el examen de grado el equipo de trabajo sería principalmente yo claramente con aproximadamente obviamente esto es muy estimado 15 horas a la semana y el profesor doctor Julio Guerra Holceng en aproximadamente dos horas a la semana y eso muchas gracias Pablo las palabras quien quiera comentar o hacer alguna pregunta está disponible yo tengo una pregunta gracias Pablo por la presentación primera pregunta tiene que ver con el despliegue tal vez lo dijiste pero ¿cómo piensas hacer el despliegue y si tu sistema se integra con otros sistemas? y la segunda pregunta tiene que ver con sé que hay otros estudiantes que están trabajando en temas similares me pregunto si tienes que interactuar con otros estudiantes para trabajar en este proyecto a priori nosotros planeamos hacer un desarrollo bastante seguir lo que ya existe en el sentido de protocolos bien abstractos y que sea manipulable especialmente eso queremos hacer algo bien abstracto en ese sentido para que podamos al mismo tiempo ocupar servicios relacionados y que el servicio sea útil al final no restringir el desarrollo de servicios relacionados y que al mismo tiempo claro este proyecto de alguna forma se relaciona con servicios con proyectos aliados por llamarlo así dentro del de la analitis y claro que es posible que sea pero por el momento por efectos de planificación no lo tenemos planificado como dentro del schedule se encuentra muteado por fin por fin Mathew nos escuchamos sí me quedo muteado quería simplemente precisar si ya saben en qué servidor van a explicar sí en este momento nosotros ya tenemos acceso a VPS por parte del proyecto LALA pero igual yo encuentro con algo de expertise haciendo despliegue de desarrollo en servidores de Estados Unidos todo el tema o sea no es algo nuevo para mí gracias Pablo gracias Mathew había otra mano parece ¿no? ¿alguien más que quisiera comentar? bueno si no hay nadie más agradecer felicitar a Pablo por tu ah Daniel mira dale solo solo aclarar que que si el el proyecto tiene harta relación con los tutores cognitivos que están relacionándonos en términos de que vamos a usar la misma arquitectura la idea de usar la misma arquitectura o sea en rigor los tutores los podemos hacer en forma independiente prácticamente y en el fondo es hacer el modelamiento cognitivo lo podemos hacer independiente pero la idea es que luego esa información la podamos la podamos la podamos o sea no esa información sino que el funcionamiento lo hagamos a través de esta arquitectura ok básicamente la arquitectura que Pablo está trabajando permite capturar información de los aprendices pero también conectar conectar lo que llamamos accionadores accionadores inteligentes que podrían ser a nivel abstracto mayor podrían ser recomendadores podrían ser parte funcional de los tutores preguntar eso porque en el slide de trabajo de equipo de trabajo me sorprendió no hubiera mencionado otros lo que pasa es que se ha ido aclarando en la última semana ahora estoy metiendo todos estos trabajos juntos en una postulación a un PIDU y he estado en la última semana con más conversaciones con los profesores de ciencias básicas con los cultores hay varias cosas que se fueron definidas en los anteproyectos que a lo mejor van a cambiar un poco porque están con proceso de definición de ese trabajo en conjunto pero lo que planificamos originalmente con Pablo es a un nivel de abstracción donde en realidad yo creo que van a haber algunos requerimientos algunos requerimientos funcionales y no funcionales desde los desde los tutores hacia la arquitectura en el fondo va a ser va a ser así como la entrada para el trabajo de Pablo van a ser unos requerimientos específicos que la arquitectura tiene que permitir esto esto y esto muy bien muchas gracias Pablo felicitaciones y vamos a nuestra última presentación con Felipe ¿qué te gusta el día? Sí comparto enseguida ¿se ve mi presentación? Sí vale ya buenas tardes mi nombre es Felipe Saldías y le voy a presentar mi proyecto de título llamado Pip Install Sofia 2 una librería pública para facilitar el análisis de medios de prensa internacional como dije mi nombre es Felipe Saldías y mi profesor patrocinante es el doctor Matthew Bern bueno ¿de qué va a tratar esta presentación? básicamente son cuatro temas que se van a tocar los cuales son descripción de la propuesta objetivos resultados esperados la carta GAN y finalmente el compromiso del equipo en términos de carga horaria semanal bueno comencemos el primer tópico como dijimos anteriormente es la descripción de la propuesta comienza por el contexto aquí en el contexto hay tres puntos importantes que los voy a ir pasando uno por uno el primero sería que este proyecto se enmarca dentro del proyecto Fondesit y su lado Sofía métodos basados en lingüística computacional y machine learning para analizar el pluralismo de los medios de prensa ingeniería de la Watch y es un proyecto que abarca desde el 2019 hasta el 2023 me parece que se actualizó la fecha en la que finalizaría este proyecto en este proyecto colaboran investigadores estudiantes de la facultad de ciencia de ingeniería y de la facultad de filosofía y humanidades de la Watch bueno Sofía 2 es un grupo de investigación interdisciplinar como dije anteriormente se basa en analizar medios de prensa y en hacer investigaciones en las noticias recopiladas en medios de prensa y esto nos da el pie para nuestro siguiente punto que vendría siendo los datos el corazón de Sofía y de todas las investigaciones al final son los datos en este punto podemos decir cosas como que desde el 2016 se han venido recopilando medios de prensa para distintos trabajos de título noticias de medios de prensa perdón principalmente en un contexto nacional y ahora últimamente en el 2020 esto ya se ha empezado a abrir a un contexto más internacional para abarcar medios ya de por lo menos 50 países y varios medios por país este segundo punto de los medios de las noticias de los medios de prensa nos da el pie para poder hablar del tercer punto importante acá en el contexto que vendría siendo Caleuche Caleuche actualmente es una aplicación servicio que se encarga de gestionar sistemas de crawler y scrappers para recopilar las noticias de estos medios de prensa y el objetivo de este es justamente gestionar estos scrappers y scrappers y permitir escalar con todo esto de la recolección de datos a un alcance ya internacional Caleuche es administrado y desarrollado por el estudiante de la carrera Fabián Ruiz ingeniero en informática y magíster de la universidad bueno el problema igual hay tres puntos que me gustaría abordar acá el primero es la necesidad de datos por partes de investigadores de investigadores tanto provenientes del área de informática como son nuestros compañeros que están trabajando muchos con el profesor Matthew también y también de parte de estas dos áreas principalmente de los informáticos que trabajamos con el profesor Matthew y de doctorados en comunicación o estudiantes que realizan investigación por la parte de las humanidades de la universidad austral también es importante destacar que claramente el conocimiento y manejo en términos de lenguaje de programación y de cosas que pueden hacer es muy inferior en este grupo el acceso a los datos el acceso a los datos aquí aquí tenemos dos problemas principales es que actualmente hay una dificultad para acceder a estos datos los datos se encuentran en una base de datos que está en Caleuche también y estos datos la forma actual de acceder es mediante un adaptador de SQL conectándose a través de cualquier aplicación que permita crear un adaptador de SQL para conectarse directamente a esta base de datos que ahora está corriendo sobre un MariaDB obviamente esto trae muchos problemas de seguridad y no es la opción predilecta al momento de tratar con estos datos y el segundo punto acá es que como dije anteriormente falta un protocolo estandarizado para acceder a esos datos porque tenemos la opción de SQL o la opción de alguien que se maneje en SQL o que tenga acceso al servidor baje los datos en un CSV y comparta el CSV este CSV tal cual él lo bajó y por ejemplo si este CSV para hablar un poquito de este tercer punto que tiene que ver con la naturaleza de los datos si este CSV tiene medios de prensa de varios países y yo solo quiero uno tengo que hacer el filtrado de este CSV en mi computador entonces tengo que sí o sí bajar todo el CSV o que me manden estoy muy amarrado a cómo se generó el CSV en el momento que se creó también que estos datasets son cambiantes en un contexto ideal el dataset que yo saque de la base de datos de Caleuche de esta semana para Chile debería ser muy distinto al de la semana siguiente por la sencilla razón de que ha pasado una semana de noticias entre medios y esas noticias deberían ser recopiladas por el por el Scrapper y Crawler y lo otro también que hable un poquito de las grandes grandes tamaños de estos datasets y que tengo que tenerlo todo aunque solo quiera un solo medio por ejemplo a no ser que la consulta se haya hecho particular para que se descargue todo este dataset y ya venga el dataset que necesito pero eso como dije anteriormente también necesita conocimientos de SQL del lenguaje SQL en particular bueno el estado del arte aquí aproveché esta instancia para para mirar un poquito de librerías porque no hay que olvidar que la propuesta va por ese lado es realizar una librería más adelante vamos a ahondar en esto pero tenemos tres grupos de librerías librerías para la investigación de software acá podemos encontrar librerías como o páginas en realidad son comunidades enteras como Kaggle o este libro también de Research Software Engineering with Python librerías para NLP y medios de prensa como Hensim y Newspaper 3K y más específico y un poquito más cerca de lo que nosotros podríamos llegar a ofrecer es algo como esta primera Data World que es una página un servicio una librería es muchas cosas para acceder a muchos datasets pagados pagados este servicio es pagado y otras librerías como por ejemplo SciPy tiene un módulo datasets para acceder a distintos datasets de pruebas para realizar distintas pruebas de inteligencia artificial o probar modelos no sé datasets dummies o bien conocidos como el de los iris y otros más el del cáncer de mamas también por ejemplo y la innovación propuesta bueno como dije anteriormente se desarrollará una librería Python y el enfoque central de esta librería tiene que ser la usabilidad que sea muy fácil de ocupar y simple y el otro punto es que esto permite un acceso a los datos entonces la innovación acá es netamente en cómo se accede a los datos que ya nos olvidamos de este SSB estático que quedó tal cual se generó y ya podemos empezar a pensar cómo traer datos en demand on demand solamente los que necesito si quiero de un país y tales medios podría traer todos esos noticias de esos medios filtrar por fecha etcétera sin necesidad de saber SQL simplemente con un par de funciones y métodos que implementaremos en esta librería en base a keywords es posible realizar muchos muchos filtros interesantes este tercer punto y el consecuente ahorro de espacio y banda de ancha al solo descargar lo que necesito y en términos de usabilidad se pretende que esta librería sea instalable vía el repositorio de paquetes de Python oficial PyPI y como es el título de la presentación se instalaría simplemente escribiendo pip install sofia2 y otro punto importante que no es menor es la gestión del caché ¿a qué me refiero con esto? el mismo ejemplo que di anteriormente que si yo tengo un dataset que descargué ahora y estamos en un mes más por ejemplo obviamente van a haber un mes más de noticias y yo podría descargar de nuevo todo el dataset con todo o podría descargar solamente el delta de las noticias que me faltan para completar mi dataset y eso me refiero con la gestión del caché que también es un punto interesante solamente estar descargando los deltas y no todo el contenido que haya en la base de datos porque posiblemente ya lo voy a tener si es que lo descargué la semana pasada por ejemplo o en el tiempo pasado en algún tiempo pasado hay un tema de versionamiento ahí todo el tema y está en conversaciones cómo vamos a manejar esa parte el el impacto bueno según estuvimos viendo definitivamente personalmente yo considero esto un game changer ya que permitirá acceder de una manera simple eficiente a todas las noticias que se han recopilado y a todo el esfuerzo de muchos estudiantes hay varios estudiantes que están aportando en la generación de scripts tanto crawlers como scrappers para recopilar estas noticias y el facilitar todo enfocado a esta misma área de procesamiento de medios de prensa obviamente y principalmente para el grupo de investigación de SOFIA 2 para el grupo de humanidades y periodismos de la universidad también por ejemplo por ejemplo una futura estudiante de doctorado llamada Carola Neira empieza su doctorado en humanidades en marzo del siguiente año y lo ideal sería que esta usuaria fuera una de las primeras beta tester o early adopters de nuestra librería y también por qué no para agentes externos y para cualquier persona que le guste o quiera desarrollar investigaciones esto podría ser perfectamente una una gran fuente de de datos para para múltiples investigaciones y el potencial de crecer al estar en el en el gestor de paquetes de Python es es alto es mucho debido a su simpleza de instalación bueno pasamos a la segunda parte de la presentación que vendría siendo el objetivo esto ya es más cortito básicamente el objetivo general es desarrollar una librería Python que permite acceder de manera simple y eficiente a los datos recopilados por el equipo de SOFIA2 con el fin de facilitar el acceso a datos de este tipo permitiendo investigaciones relacionadas al análisis de medios de prensa a nivel internacional como para condensar todo lo que estaba hablando recientemente los objetivos específicos vendrían siendo tres investigar las herramientas necesarias para utilizar conceptos relacionados para desarrollar y difundir librería en Python el segundo objetivo diseñar módulos definir estándares de buenas prácticas a utilizar y establecer prioridades para el desarrollo de la librería asegurando la interoperabilidad con la arquitectura Caleuche porque tenemos que recordar que Caleuche es el servicio que está constantemente agregando noticias a esta base de datos y nosotros de cierta manera vamos a estar interactuando con esta base de datos que recientemente desacoplamos de la arquitectura de Caleuche y la dejamos como un servicio para ti y el objetivo y el objetivo es obtener el producto final desarrollado de manera iterativa según metodología ágil asegurando un software con buena usabilidad por usuario el punto clave acá es constantes validaciones con usuarios idealmente que al final de la primera versión de la librería esta librería se va a desarrollar en tres etapas al final de la primera versión a principio o fines de enero ya tener una versión funcional que puedan probar por lo menos los miembros del equipo SOFIA2 bueno tercera parte en cuanto a los resultados esperados básicamente son los resultados que se describieron en el anteproyecto y vendrían sintetizando bastante bien lo que lo que he hablado hasta el momento salvo esto que no lo he mencionado que esta librería se va a no en su primera versión pero si en su segunda versión se va a va a servir los datos desde una API REST que vamos a diseñar ahí también va a estar gran parte del trabajo de filtrado de estos datos filtrado por lado del servidor procesamiento por lado del servidor para traer solamente los que necesitemos entonces el primer resultado esperado sería una imagen Docker del componente API REST que lee la base de datos de Kaleuchi y ofrece los endpoints a terceros estos endpoints van a ser utilizados tanto por la librería como por posiblemente por otras aplicaciones de visualización dentro del mismo equipo TeamSofia pueden reservar esos endpoints para distintos desarrollos de Sofiado la librería Sofiado disponible en el Python Package Indexer y la usabilidad desde la librería Sofiado es el foco principal de todo este trabajo ya que hay que recordar que se ha hecho tanto para personas del área de la informática como provenientes del área de humanidades donde puede existir un poquito de gap en cuanto a a cómo utilizar esta tecnología o a cómo utilizar tecnologías más computacionales el punto 4 ya estamos terminando vendría siendo la la carta GAN antes de eso me gustaría mencionar o en parte la metodología utilizada será principalmente un desarrollo de software ágil adaptado al caso contando con tres hitos cada hito va a tener su propio despliegue y publicación en en Pipey sería una versión más de la de la librería va a durar dos meses cada uno de estos hitos y se van a ir manteniendo reuniones semanales tanto con el profesor presionante como con otros miembros del equipo Sofiadoz la 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 validación de los usuarios también es muy importante al final de cada etapa para ver si lo estamos haciendo bien o si hay que priorizar algunos ajustes en vez de las características tan planificadas para la siguiente iteración aquí podemos ver la carta acá con los tres hitos mencionados anteriormente cada uno de dos meses de duración y en paralelo una redacción del del trabajo de título que se va a ir haciendo conforme se vaya desarrollando todo esto para ir avanzando y no llegar al final al final con todo esto pendiente esperemos sea así y bueno el último punto con progreso de equipo acá bueno mencionar que están estimadas ocho horas de trabajo semanales de mi parte una hora semanal con reunión con Fabián Ruiz para ver temas de Caleucho en particular e integración con esta librería y ideas discutir ideas avanzar en general pero no tanto en la librería sino más a nivel de asociados y una reunión bastante extensa donde trabajamos harto cada dos semanas no lo hacemos todas las semanas por la longitud de la reunión pero vendrían siendo cuatro horas en conjunto con el profesor patrocinante Mathew Bernier y Fabián Ruiz con esto daría por finalizar mi presentación muchas gracias y no sé si alguien tiene alguna pregunta muchas gracias Felipe comentarios o preguntas yo tengo un par de preguntas adelante dale a ver gracias gracias por la presentación bastante todo bastante bastante claro lo que sí tengo así como un par de cosas me preocupan un poco por que a lo mejor me gustaría saber si tienes algo de claridad en este momento qué tipo de mecanismos de limpieza selección completación o transformación de la data vas a tener que implementar con esta porque claro tienes una base de datos que se va alimentando y quieres tú crear una API que sea fácil de usar pero tienes la flexibilidad de usar SQL pero que va a permitir un número limitado de operaciones va a permitir seleccionar por ciertos criterios o va a hacer algo con la data entonces si tienes un poco claridad acerca de eso porque creo que ahí es donde la cosa se puede salir de de repente de como de estimación porque dices no si tengo que implementar un par de cosas pero a lo mejor ese par de cosas son pesadas disculpa a lo largo de la pregunta si no no hay problema y buena la pregunta muchas gracias la verdad es que no no hemos avanzado en eso sería más bien como definir los endpoints que podríamos llegar a necesitar para para servir nuestra librería pero en el lado de la API ya se puede se ocupa directamente SQL en la API entonces todo lo que nosotros pudiéramos llegar a necesitar podríamos hacer un endpoint nuevo para para esto nos saldría un poquito de los estándares de API REST por ejemplo y y que los endpoints tengan que ser solo estos y que sirvan para esto pero no debería haber mayor problema con alguna alguna petición o algún filtro más o menos extraño porque sería inyectarlo en la en la consulta de SQL simplemente pero no no lo veo muy difícil y además en mi trabajo también estoy fuerte en la parte de backend entonces es una parte que se me hace fácil y me gusta bastante tenía un par de preguntas esa era como la pregunta difícil también es como en este momento durante el proyecto es difícil prever exactamente todo lo que puede pasar ¿cierto? pero en el fondo es porque la experiencia de tratar con datos hay un montón de pasos iterativos muchas veces cíclicos rumiantes de selección mejora limpieza completación descompletación volver a seleccionar agregar más de una serie de cosas o sea y que algunas de esas ya tienen me imagino que ya lo abordan los crawlers que hizo Fabián imagínate algunas de las cosas ya están incorporadas sí eso es como sugerencia para que lo dices teniendo claro para que después porque tú dijiste que ibas a a a tener un compromiso de ocho horas semanales me parece como un poco bajo dependiendo del largo el trabajo de título es como claro es una estimación en todo caso bastante sin fundamentos mi estimación en todo caso lo más probable es que claro como usted dice vaya a tomar mucho más tiempo al principio creo yo que va a tomar más tiempo la sugerencia la sugerencia es no es no subdimensionarlo y considerar que va a ser medio tiempo al menos al menos van a ser 20 horas incluso otras presentaciones también son menos horas de 20 horas pero me parece difícil no sé a lo mejor no recuerdo todo entre proyectos no sé si hay un estándar en eso pero en el fondo claro lógicamente los proyectos se estiman a 6 meses 8 meses pero pensando alrededor de medias jornadas como de trabajo efectivo no sé por ahí entonces son menos horas a lo mejor son más meses o si son no sé eso y la última pregunta perdona que pregunte tanto no está bien la última pregunta si hay si hay algunas restricciones si hay restricciones de copyright con esta data con esta información a lo mejor es una pregunta para Matilde en realidad porque tiene que ver con la información que ya está recatada por los crawlers en el fondo el crawler que ocupas ahora en SOFIA 2 ahora quieres disponer una API que va a ser o que podría ser pública ¿cierto? entonces si hay alguna alguna salvedad hay algún problema es muy buena pregunta y yo no tengo la respuesta no sé si el profesor Matilde tiene algo que agregar sí son preguntas preguntas recurrentes en eso por ejemplo la digamos si queremos utilizar estos datos para investigación en general hay un hay un paraguas acá que nos protege un poco podemos utilizar datos para investigar lo que se prohíbe es reutilizar los datos para para vender o para duplicar las noticias y tener un sitio web para acceder a las noticias eso en general se es es lo que se que se prohíbe digamos pero el scrapping y el crawling no es no es prohibido se puede como sacar datos para hacer investigación lo que se lo que se prohíbe es tomar los datos para para hacer negocio para hacer negocio bien entiendo muchas gracias muchas gracias felipe felicitaciones y vamos a cerrar la cuestión porque estamos un poco atrasados que estés muy bien ya chao chao nos vemos mañana gracias por las presentaciones igual le puedo hacer una consulta respecto a la revisión sistemática que esto es otra cosa aparte me lo puedes hacer por por slack porque ahora tengo otra reunión ah ya vale ok si vamos a reunir la duda nosotros chao chao profe chao